No puede ser que tú metas preliminarmente a la cana a alguien, ¿no es cierto?, cinco años y no tenga realmente una acusación concreta, ¿qué es lo que hizo Belaún de Lozio? ¿Era un lobista? Si era lobista era un privado. ¿Traficó influencias? ¿Qué hizo? A ver, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Belaún de Lozio? Aplaudí de la carcelería, lo correteó un mal, a Urresti fue, lo trajeron, lo enmarrocaron. Póngase a empezar usted. Ya este señor, su prestigio está dinamitado, el Pate es un delincuente para todo el Perú y todavía no lo enjuician. ¿Qué cosa quiere decir? Que puede ser inocente. De repente es un mamarracho la acusación de los fiscales y los jueces, ¿o no? ¿O no? ¿Qué cosa dijo Martín Belaún de Lozio una vez que ha salido libre? Siete de la mañana, vean. Hace cuatro años de prisión preventiva voy a poder defenderme en libertad y demostrar mi inocencia y en algunos casos colaborar con la justicia como lo he venido haciendo desde el año 2015 y que con noticias, información que hoy día se viene corroborando y que lo único que han buscado permanentemente es desacreditarme, desprestigiarme, pero la razón, el tiempo, va a demostrar que toda la información que yo le he dado a la Fiscalía es correcta, es cierta y en ese proceso seguiré, pero lamentablemente tengo algunas restricciones que el lunes las veré en un juzgado y a partir de ahí tomaré la decisión si declararon o no declararon. ¿Con temor de salir por peligro de su vida o algo? No, ningún temor, ningún temor. Creo que la cárcel es un infierno, pero la cárcel fortalece. Nadie quisiera regresar a una cárcel, yo tampoco. Es muy duro, está en una cárcel de régimen especial, que me han tratado muy bien, pero es muy dura la cárcel y no se lo ha deseado nadie. Sí, pero creo que la prisión preventiva es un abuso en el Perú y considero que cinco años de prisión preventiva es un exceso. Las demoras de los fiscales no pueden atribuirsele a las personas que estamos presas. Entonces hay que acelerar un poco en este país el tema de las prisiones preventivas. Creo que no se debe abusar de ellas, en algunos casos era justo, en algunos no, pero en mi caso yo considero cinco años de prisión preventiva completamente injusto. Póngase a pensar que a su hijo se lo metan a la cárcel cinco años preventivamente antes que lo acusen. ¿Alguien de verdad puede decir que este señor no está...? No estoy diciendo que es inocente, no lo sé. Usted tampoco. ¿Y el fiscal tampoco? Pues si ya supiera que es recontra culpable, lo hubieran investigado. Lo que pasa es que, claro, en el gobierno de Ollantumala no lo querían afuera, porque esta era la mano derecha de Ollantumala y Nadine. Les manejaba el carro cuando iban RPP, le dictaba la pregunta, le daba la respuesta. Él era el hombre. ¿Cuál fue el delito de Belagón del Ocio? ¿Cuál fue el delito? Ollantumala lo recontra, protegen. ¿Quién lo protege a Ollantumala? Sobre las compras irregularidades. ¿Sabe este señor algo más de Ollantumala? No es justo, pues, lo que han hecho con él. Porque imagínense que sea culpable y que le digan, ok, a la cana cuatro años, ya se comió cinco. Ya se comió cinco. Así de sencillo. ¿Qué dice su abogado? Siete y dos. Esta investigación se inició en el caso Antalsis hace cinco años. Dos años con investigación preliminar y tres años de investigación preparatoria. Si van cinco años y el fiscal hasta la fecha sale del país todavía, no existía un mandato de prisión preventiva. Él existía un problema político y de persecución y que él temía por su vida. Que en su momento se va a aclarar todas esas cosas. O sea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos te dice que no puedes tener una prisión preventiva de más de 36 meses, que es un abuso. Ya no lo digo yo. Pero hay gente que es genio. ¿Quién se le ocurrió, no es cierto, durante el gobierno de PPK, de endurecer las condiciones para el crimen organizado a prisiones preventivas de 36 meses? La señora María Soledad Perestello. Marisol Perestello sale por todos lados pontificando como si supiera lo que hizo. Fíjense con lo que viene. Si le dieran la razón de meter a la cana a Keiko por ser la lideresa de un partido político que lavaba activos, que recibía plata, que pitufiaba y que mentía y todo lo que supuestamente es un delito grave de lavado de activos, según José Domingo Pérez y Vela Barba, el mismo fin va a tener el APRA o lo que queda del APRA, igual el PPC. Igual el PPC. Porque Karnep ha dicho que les han dado 700 mil dólares. Entonces tendría que ir la señora Lourdes Flores, el señor Neuhaus, ¿no es cierto? Tendría que ir a la cana el señor Barrón y el tesorero del PPC y la secretaria de la señora, Olivia creo que se llamaba, y así. Y lo mismo puede pasar con el Castañeda Lozio y Martín Butamante, y así. Y lo mismo puede pasar con peruanos por el cambio. Entonces PPK tendría otro juicio de lavado de activos, porque PPK recibió plata de Oder, que había un montón de gente del Club de la Construcción, casa. Y ahí tendría que entrar, sí, no solamente Susana de la Puente, no solamente Sheput, no solamente Violeta, Vizcarra y Grados Carraro. O sea, todos esos señores son delincuentes porque supuestamente dicen que el fujimorismo quería agarrar, captar el poder para devolver esa plata en favor y en contratos truchos. Bueno, lo demás lo hicieron. Y Susana Villarán, Susana Villarán no es la cabecilla de un grupo de gente que se sirvió, ¿no es cierto?, de la municipalidad para hacer contratos multimillonarios con Vías Nueva Lima, con OAS, con Odebrecht. Entonces ahí tendría que estar Paz Marote Segarra, el Regidor Núñez, el hermano Encifuente, Marisa Glave, ¿no es cierto?, la intocable Pau Lugas tiene que estar ahí, Indira Huilca, todos tendrían que ser parte de esta organización criminal que tomó la municipalidad de Lima, ¿no es cierto?, con las chalinas verdes, ¿no es cierto?, para lavar activos y dar, o no. Entonces, a todos ellos habría que meterle una preventiva de cinco años como Abelán Delocio. ¿Les parece bien? Póngase a pensar. En su partido más odiado, toditos van a pasar por el mismo huequito de Keiko o es solamente el contra Keiko el tema. Póngase a pensar. Pensá, amigo, pensá. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y, por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. CompuPalast es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPalast.